Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver YouTube. YouTube es una aplicación que nos va a permitir almacenar vídeos y visualizar vídeos. A la vez que vamos a visualizar podemos organizar esos vídeos o a la vez que los subimos también podemos organizarlos para compartirlos de una forma más eficaz. Bueno, YouTube es un buscador actualmente perteneciente a Google en el que puedo buscar un vídeo. En este caso voy a buscar Salesiano Santander y un vídeo sobre primaria y veré que podré acceder a Salesiano Santander primaria que es un vídeo del usuario Salesiano Santander o incluso veo que hay un perfil específico de pastoral de Salesiano Santander infantil primaria. Si yo accedo a este vídeo que es el que he hecho con la búsqueda que he creado veré que este vídeo tiene un número de visualizaciones y que ha sido publicado por este perfil. Yo puedo visitar este perfil que incluso ya me aparece el botón de suscribir para hacer una suscripción a este canal y cuando este usuario suba un nuevo vídeo me llegará una notificación por correo o una campanita o un mensaje en estos botones de canales suscritos de que ha habido un nuevo vídeo. Significa que aquí me podría suscribir y de tal forma aparecerá en los apartados de vídeos en los que estoy suscrito y los vídeos que falta por ver. Y si quiero desuscribirme simplemente haciendo esta acción de cancelar la suscripción pues habré anulado esa suscripción. Bueno, así podemos hacer la búsqueda de un vídeo y así lo que podemos hacer es suscribirnos a un canal. Pero si en determinado momento este vídeo me parece interesante lo que tengo que hacer es no perderlo. Y si en determinados momentos encuentro determinados vídeos en internet y no los organizo, no los guardo, pues se dan esa sensación de serendipia, de encuentro de casualidad que si no lo guardo me va a ser muy difícil volver a encontrarlo. Significa que tenemos que utilizar este botón del de guardar porque me permite hacer listas de reproducción o incluso marcarlo como leer más tarde. Si yo lo barco como leer más tarde, esto es una lista que está privada y que yo solo podré ver. Es decir, que si alguien accede a mi canal, cuando tenemos un usuario de YouTube y subimos ya un vídeo y tenemos un canal, si alguien accede a mi canal verá las listas que yo tengo públicas. Por lo tanto veréis que hay listas privadas, hay listas que son públicas y hay listas que son ocultas. De tal forma que hay tres niveles. Si en este caso yo lo he marcado ver más tarde, pero yo podría haber dado a guardar y creado una nueva lista. Esa nueva lista la voy a llamar Salesianos y la puedo hacer pública, la puedo hacer oculta o la puedo hacer privada. Pública la podrá ver cualquier persona que acceda a mi canal y verá mis listas públicas con los vídeos que contienen. Oculta significa que yo puedo compartir esa lista de reproducción, pero no aparecerá públicamente en mi canal y privada no la podré compartir porque tendré que acceder a mi canal para poder ver qué vídeos tengo como listas y vídeos ocultos. Privados, disculpad. Entonces en este caso voy a hacer un ejemplo y voy a hacerla oculta. Voy a crear y entonces en este caso, además de haberlo marcado como ver más tarde, también lo tengo marcado como Salesianos. En cualquier momento lo puedo cambiar. Voy a crear y ya está. De tal forma que si luego accedo a mis listas de reproducción, podré acceder a todos los vídeos que están guardados. Aquí podemos ver un poquito mis bibliotecas y aquí veis que estoy viendo esta lista de reproducción. Si hago un clic, estará entrando en esta lista que acabo de crear, podré agregar más vídeos en cualquier momento. En cualquier momento esos vídeos los puedo reorganizar moviéndolos o los puedo quitar de las tres listas de reproducción, ¿vale? Y compartiendo esta URL de aquí arriba, estoy compartiendo la URL de esta lista de reproducción. Significa que si la comparto con alguien, no estoy compartiendo un vídeo, estoy compartiendo todos los vídeos que están en esa lista. En cualquier momento podré editar las propiedades, podré reproducir esta lista de reproducción, que como veis ahora ya no aparece un play, sino que aparece un play, un play y un pasar o avanzar vídeos, de tal forma que si esto lo comparto, este vídeo lo comparto y lo inserto en un sitio web, y si lo inserto en un sitio web, no estaré compartiendo solo un vídeo, insertando un vídeo, sino que estaré insertando un conjunto de vídeos. Esta sería la URL para compartir toda la lista de reproducción y este sería el código de insertar con el que estaré insertando toda la lista de reproducción. Bueno, si voy a ver un vídeo en sí, voy a ponerme en otro vídeo para poner una lista, si yo por ejemplo voy a ver un vídeo, veis que no aparece en este avanzar distintos vídeos, solo aparece el play, y si yo doy a compartir, esa sería la URL para compartir, puedo utilizar la de aquí arriba, pero esta sería la URL para compartir, le puedo decir en qué segundo quiero que empiece el vídeo, significa que me cambiará, esto lo quiero que me empiece en el segundo 60, porque le voy a programar un minuto, y entonces lo que me va a cambiar es la URL y este vídeo cuando lo comparta, empezará en el segundo 60, es decir, en el primer minuto. Y si lo inserto en un sitio web, estaré insertando solo este vídeo. Si eso lo hago con la lista de reproducción que teníamos antes, por ejemplo voy a utilizar esta lista de reproducción de aplicaciones educativas, en la que yo voy marcando todos los vídeos que voy creando en mi canal, relacionados con aplicaciones educativas, si accedo a este canal, veréis que están todos los vídeos, esta es la URL para compartir, si quiero que compartan y lo vean, pero si le digo reproducir todo, veis que aparece este reproductor que os había comentado, en el que avanzo de un vídeo a otro, y cuando lo estoy insertando, aquí aparecen todos los vídeos de esa lista, y cuando lo estoy compartiendo, aquí también estoy compartiendo una pequeña URL, que va a ser la misma que en este caso, aunque la veáis distinta, nos va a permitir acceder al mismo repositorio de vídeos, y aquí tengo el botón de insertar, que insertaría toda la lista de reproducción. Eso relaciona a buscar vídeos, suscribirnos a canales y crear listas de reproducción, a la vez que también la estoy compartiendo. Pero también nos es interesante subir vídeos, que hemos grabado con nuestro móvil, con nuestra cámara y queremos subir. Bueno, el botón de subir es este de aquí, en algunos casos veréis que simplemente es un botón de subir vídeo, en este icono, en este caso, los nuevos perfiles de YouTube te permiten hacer las dos cosas, emitir en directo, si emitimos en directo, que es muy interesante hacerlo, no desde el ordenador, sino desde una aplicación móvil, nos va a permitir que ese vídeo se esté emitiendo directamente en nuestro propio canal, y que al finalizar ese vídeo quede guardado en nuestro canal. La única diferencia es que si estamos emitiendo un vídeo en directo, tendremos que acceder al canal de esa persona, y el vídeo que se muerce como destacado, será el vídeo que se está emitiendo y pondrá en directo. Es muy interesante, porque si emitimos un vídeo en directo, luego se queda almacenado para reproducirse en cualquier momento dentro de nuestro canal. Pero os lo recomiendo desde la aplicación móvil. E incluso puedo programar cuando voy a hacer una emisión en directo. Pero la otra función que es bastante sencilla y bastante interesante para trabajar es subir nuestros propios vídeos a YouTube. Para eso tenemos que cargar el botón de carga, que es este de aquí, le iré subir vídeo, y puedo subir un vídeo en cuatro formas distintas. Le puedo subir de forma pública, cuando acabe de subir, le iré a guardar y aparecerá en mi canal, le puedo hacer de forma oculta, significa que subirá, pero nadie verá que he cargado un vídeo, y lo podré compartir en la URL perfectamente. Lo puedo subir de forma privada, por lo tanto, si subirá a mi canal, pero tendré que estar logueado para poder ver ese vídeo, no lo podré compartir nunca, o lo puedo hacer de forma programada. Aquí simplemente tendría que dar a subir un vídeo, o lo puedo hacer la función de coger y soltar dentro de la propia ventana. Empieza a cargar el vídeo, se sube el vídeo, luego se transforma. Aquí le puedo dar la descripción básica, el título, aquí la, perdón, el título, aquí la descripción, tutorial de YouTube, desde que estoy subiendo, aquí podría poner etiquetas, YouTube, si le doy un espacio, tutorial, y dando espacios en que le doy nuevas etiquetas, aquí directamente, como le he puesto programado, me va a decir que si le quiero lanzar un día o una hora, pues yo le quiero que aparezca el día 10 a las 8 de la mañana, por ejemplo. Aquí en la hora en la que va a estar, que la tengo marcada como la Madrid, y aquí en listas la voy a marcar, y la voy a marcar a Google for Education, y aplicaciones educativas va a aparecer en dos listas. Y aquí le puedo subir la miniatura, las miniaturas son imágenes que aparecen cuando el vídeo está parado, y es la imagen que destaca el vídeo. Yo creo que esas pequeñas miniaturas, 1280 x 720, son las dimensiones ideales para subir una imagen como miniatura, de tal forma que se marcará el vídeo, en este caso me han mandado un mensaje de error, pero no suele haber problema, el mensaje de error es que estoy utilizando como supuesto un vídeo que ya he subido, y entonces me reconoce que es el mismo vídeo. Pero aquí no habría ningún problema, simplemente tendría que dar a publicar, porque ya tengo la URL del vídeo. En este caso, cuando dé a publicar, no aparecerá en el momento, sino que aparecerá este día hasta ahora, pero en cualquier momento lo puedo cambiar. Y bueno, aquí tenemos la función estreno, que se han creado para los que son youtubers y quieren promocionar entre las personas que tienen suscritas a su canal vídeos antes de que lo vean los demás. En este caso os he dicho el por qué ha dado este fallo, pero bueno, os voy a enseñar una vez que se haya subido algún vídeo, cómo se puede editar, ¿vale? Aquí tengo el botón del beta del YouTube Studio, en el que puedo acceder. Os voy a enseñar la versión beta, aunque es la versión nueva, algunos la podéis ver, algunos la podéis ver dentro de un tiempo, pero los vídeos cuando se suben tenemos un panel donde podemos ver estadísticas, ideas, noticias, y el último vídeo subido. Aquí podemos ver todos los vídeos que tenemos subidos a nuestro canal y editarlos en cualquier momento, que son las opciones más claras y más utilizadas a la hora de subir un vídeo. Recordad, pueden estar públicos, pueden estar privados, ocultos o programados. En este caso, cuando cargue los vídeos que tengo, vais a ver cuáles son los últimos vídeos que tengo subidos, con la misma opción que he realizado, de subir vídeo, decirle qué día y qué hora si lo hacemos programado, o directamente, si lo estoy queriendo publicar al momento, y dando esas características de miniaturas, y la que le subís, y no me buscará al azar una imagen o tres imágenes, y me puedo elegir una de ellas. Veis, este es el fallo acabado, simplemente le voy a marcar para posteriormente, pues eliminarlo. Bueno, parece que va un poquito lento, pero hoy simplemente le podría eliminar. ¿Vale? Bueno. A ver. Le voy a seleccionar para... eliminar. Bueno, lo voy a hacer directamente desde aquí. Y ya está. ¿Vale? Voy a eliminar el vídeo y no hay problema. Bueno, lo que os comentaba. Los vídeos, una vez que están publicados, pueden estar de este tipo, o los podemos dejar ocultos si no queremos que aparezcan accesibles a todas las personas. En algún caso queremos subir un vídeo y queremos que vean determinadas personas, pero que no lo vean todos los seguidores del canal, por lo tanto lo tenemos que subir como oculto. En este caso veis que tengo un vídeo subido explicando a BizWeb, por lo tanto no era una información que tuviesen que ver todas las personas del canal, por lo tanto lo tengo oculto y compartido simplemente con las personas que necesitaba que viesen ese vídeo. Lo puedo ver directamente o puedo dar con estos tres puntitos, puedo cambiar las opciones principales del vídeo, editando, obteniendo enlaces, descargando o eliminando. En este caso voy a editar, aquí editaría el título, la descripción, pero puedo cambiar las opciones obteniendo el enlace o cambiando las opciones. Veis que la acabo de copiar. Os entro directamente en el vídeo. Me permite cambiar el título, la descripción, las etiquetas, cambiar de oculto, privado o público, como está publicado ya no podré programarlo, agregarle alguna lista de reproducción. En avanzado podré cambiar principalmente la licencia, por ejemplo esta es la licencia estándar, le puedo poner Creative Commons, poner determinados detalles, idioma, características, si se puede comentar o no puede comentar el vídeo, eso lo podemos hacer si queremos subir algún vídeo que no queremos que haya mucha interacción, le podemos poner que no permita comentarios, si necesita una restricción de edad, y aquí podría cambiar la miniatura, al azar selecciona tres imágenes del vídeo, o le puedo subir la miniatura que haya querido subir, ¿vale? Y nada, simplemente podríamos dar a guardar y cambiamos las propiedades. En la analítica la puedo ver, analítica sobre este propio vídeo, que es el que estoy, el que he subido, o poder hacer un editor, y en el editor sí que tenemos opciones bastante interesantes sobre los vídeos, en el que podré retocar desde el audio, el vídeo, los subtítulos, y determinadas opciones de configuración del vídeo bastante, bastante interesantes. ¿Vale? Bueno, pues nada, os animo a utilizar la herramienta de YouTube para buscar, organizar, o incluso subir vuestros propios vídeos. Gracias.